Oye, te felicito. Oye, se queda enamorado. Te felicito. Ve acá y la jevita está en zona bateable. Claro que sí, Rupert. Tú sabes que yo soy un músico de calidad. Lo que se me pega es pura calidad. Está cañón. No, ya nosotros tampoco podemos estar escogiendo muchos lanzamientos. Lo que venga más o menos en zona, ¡sui! Alar para la mano. No te voy a negar, Rupert, que al principio ella estaba un poco indecisa, ¿me entiendes? Porque ella lo que está buscando es un buen hombre. Que sea talentoso. ¿Talent... qué? Talentoso. Sí, que tenga talento. Sí, talentoso. Que sea inteligente. Y que su mayor sueño es disfrutar de una puesta de sol junto a su ser amado. Y ahí mismo se me alumbró el bombero. Y fue cuando le invité a un fin de semana, un todo incluido, en Varadero. ¿Y tú la vas a llevar a Varadero? ¿Con qué dinero voy a sacar yo a esa mujer a Varadero, Rupert? Si el capitán mío nada más me da para llevarla a las Mendares. Y que no me revise la billetera porque le va a dar por tirarse para arriba. Tengo que cambiar las bolas. Esos son los errores que cometen la gente que no tiene experiencia con las EO. Lo reconozco, Rupert. Lo reconozco porque fallé. Fallé, de verdad. Ahí se me fue a la musa, pero tengo que inventar algo para buscar ese dinero, Rupert. Eh, nada, nada. Eh, a fin, a fin. Oye, a fin de llegar. Nosotros pensábamos que te habían dejado en el salón. Eh, eh. Dime, 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 ¿qué te digo? ¿Qué te digo el médico? Ah, espérate. Uf. Ah, lo normal. Lo normal. Dice que estoy bien. Dice el médico que estoy bien. Ah, nada más. La boberita esa que tengo con el azúcar, y con la presión, y con la estrosis, y con la circulación, y con la ulcer, nada más. Dos o tres boberías, nada más. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo no quería faltar. Yo quería ir porque llevo días preocupados, mira, con esto. ¿Con el sombrero? Sombrero no, Roberto, con la cabeza. Ah, sí, claro, claro. Con la cabeza, que estoy con la memoria. Óyeme, que no, se me olvidan las cosas. Pongo una cosa en un lugar, y después no me acuerdo dónde la puse. El otro día me fui a bañar, y puse un pie en la bañadera. Y a esa hora yo no me acordaba si estaba entrando o estaba saliendo de la bañadera. Me quedé sin bañarme. Me senté en la taza el otro día, cogí el papelito, me paré, pensé que había terminado. Cuando miré no había hecho nada. ¿No había dado el cuerpo? No había dado el cuerpo todavía. Es que estoy que se me olvidan las cosas. Estoy muy mal, estoy muy mal. Entonces, el médico me dijo que lo que tengo que hacer es ejercicio para la memoria. Sí. Para ejercitar la memoria. Que si puedo jugar, hacer el jueguito de esos que tienen los teléfonos. Que hay el jueguito de esos, aplicaciones que son para la memoria también. Y te la ejercitan. Y que si siento algún síntoma grave, que vaya a ver. Ya, eso fue lo que me dijo. Muchacho, más contento que se puso el médico cuando le di el paquetico de café que le llevé. Contentísimo se puso. Y eso que era hola. No. Tú le llevaste un paquete de café ola a tu médico. ¿Pero qué pasa? ¿Qué problema hay con eso? Pero él te trató mal a ti. Bueno, me trató mal. Oigan, muy agradecido que estaba ese hombre por haberle regalado. Es un detalle que quise yo tener con él. Una cosa normal. Opírate eso. Que ese médico nunca le va a dar un turno. Que turno ni que turno, chicos. Oigan, que cosa es que uno le tiene un detalle. Las personas tienen detalle con el médico. En cualquier persona eso es así. Porque tienen una labor que es así. Es que se ha agradecido, que se esfuerza. Claro. ¿Y ustedes en qué andan? ¿En qué andan? ¿Eh? Muchachos. Yo contento porque acá tiene una jevita nueva. No. Espera, espera. Espera, espera. ¿Estás hablando de Chequera? De Chequera. Chequera enamorado con una muchachita. No me digas. Ay, mi madre. Que bueno, bueno. Me imagino que ya no tendrás que pegar tanto la gorra aquí en mi casa. Ahora, te digo algo así. Voy pa' ti. Este tiene jevita. Yo tengo a casita y tú eres el único palmao que está en mi casa. En este lugar. Ponte para las cosas. Ponte para las cosas. Espera, espérate, espérate, Ruperto. Ruperto, tú me haces reír a mí. Tú dices que yo soy el único palmao, Ruperto. Déjame recordarte que tú no estás con casita, que entre casita y tú no hay nada, Ruperto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Un triángulo amoroso. ¿Cómo que un triángulo amoroso? La unificación de las monedas. Antes había dos monedas, ahora y tres. No, 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 no. No, no, no. Lo estás cogiendo por un héroe. No, no, no. Espérate, ¿por qué es esto? Esto es un progreso lento, despacio, pero con seguridad. Lento, despacio, van, está planificado. Y cuando menos uno lo piense ahí, ¡tua! Ahí está la gota. Ay, Ruperto, eso lo vengo viendo yo hace más rato. ¿Los de unificaciones de monedas? No, chico, lo de cachita. Eso comentario. Ah, lo de cachita. Todos los años dice que se va y se va y no se va. Pero, se la gobería a los dos y atiéndame a mis hijos. Manfi, mira, yo le estaba contando a Rupert que yo quería llevar las evitas nuevas esas a Varadero. Sí. Y entonces quería hablar contigo a ver... ¿A Varadero? ¿Vas a llevarla a Varadero? Porque sí, Manfi, aún tú incluido. Entonces quería hablar contigo a ver si tú me podías prestar algo. Pero prestar algo, algo como que, no sé, unos esnorkels, unas paterranas, una careta, no sé. Una trusa. Mi trusa no puede ser porque la trusa mía, mire el tamaño tuyo y el tamaño mío. La trusa mía te queda a ti como un hilo dental. Además que yo no voy a la playa hace más años. Esa trusa debe estar podría ya. Vaya, yo te presto esa trusa, podría así como está y capaz que te quedes en cuero en la arena. Y no creo que a un alemán o a un canadiense le agrade tu imagen desnuda en la playa. Quipo, estoy hablando de dinero, dinerito, money, mira. Ah, que te preste dinero para ir para Varadero. Sí, 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 sí. Ah, no, pero vi cógelo, está viendo la conversación ahí, vi cógelo. Ahí sabía que podía contar. Abre cualquier paveta. Chequera, chequera, chequera. Chico, la gente de las 8, quipo. ¿Qué pasa a ti? Tú me estás pidiendo dinero a mí para ir para Varadero, pero ¿de dónde voy a sacar yo dinero? ¿Dónde está el dinero enterrado aquí en esta casa? Ahora mismo yo venía, llevo días con una preocupación, porque tengo a Mimma, ¿te acuerdas de Mimma la hermana de Adelaida? Sí, ¿de Santiago? Y Santiago de Cuba vive allá y estuvo chivadita. Y yo dije, de dónde quiero ir a ver a Mimma hace años que no la veo. Y entonces, además de Laida la quería mucho y eso. Pero, muchachos, ¿tú sabes cómo está el pasaje? ¿A cuánto cuesta el pasaje desde y vuelta para allá para Santiago? No puedo, no puedo. Ni puedo ni lo tengo. ¿Me entiendes? Imagínate tú. Y no, por más que quiera. Y me da mucha pena con ella, mucha pena. Bueno, cabrón, vea, vea, vea. ¿Qué se va a hacer? Ya veré qué invento. Ustedes sigan en lo suyo hablando de David y eso. Que yo, vea, voy a aprovechar, no me voy a quitar esta ropa. Y voy a ir a hablar un momentico. Que sacaron bonito. ¿Cómo acabo de entrar y ya va para la calle de nuevo? Sí, 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 sí. Pues quiero aprovechar. Buenos días. Ay, Pánfalo, ¿pero usted va a salir? Eh, sí, cachita. Voy a hablar un momentico. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, es que estoy desesperada. Fíjense que dejé el celular en la casa y tengo que hacer una llamadita urgente. Se me ha presentado un problema ahí. No, no, no. Usted llame sin problema. Eh, la llamada es local, ¿verdad? No, claro, claro. Ah, ya, ya. No, porque con ese que sea para el extranjero o algo de eso y después me estén preguntando aquí en el patio. Bueno, voy a hacer la llamadita. Buenas. Me desordeno, amor. Me desorden. Buenas, buenas. 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 Marielena, hoy soy yo, cachita. Bien, bien, bien. Venga acá, mi amiga. ¿Tú no tienes una habitación libre? Ay, mía, es que acepté una reservación y no me di cuenta que tengo todas las habitaciones llenas. Ay, qué lástima. No, no, no. No, no, no. Está bien, está bien. Bueno, te dejo, te dejo que tengo que seguir resolviendo. Chao, mi amiga, chao. Qué barbaridad, caballero. Mira, hay que pasarme esto a mí ahora. Eh, cacho, ¿tienes sobrantes de huésped? Ay, sí, caballero, sí. Es que imagínese. Bueno, déjame decirte que la culpa fue mía, porque cuando él me llamó yo le dije que sí, pero es que no me di cuenta que tenía todo lleno. No, no, no. Ay, ¿y el problemón que trae eso? Claro, porque una pierde credibilidad. Y también futuros clientes. ¿Y entonces qué vas a hacer? Chequera, ¿qué voy a hacer? Nada. Buscarle un hospedaje a esa persona, aunque sea debajo de la tierra. Pero mal no puedo quedar. Cacha, ¿y cuánto es que pagan por ese alquiler, eh? Es por una semana. Son como 200 euros, sí. Pues, Cacha, ha dado usted con las personas indicadas. El Rupi y yo te vamos a ayudar a resolver ese problema. No, no, no. Ustedes. ¿Qué pasa, Cacha? ¿Tú no confías en nosotros, Juan? Lo que no podemos hablar aquí, tenemos que ir para tu casa. No, 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 no. ¿Por qué ese misterio? No, 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 no. 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 Vivir del Cuento. Oiga, si Panfilo se entera que Rupi y Chequera lo que querían era alquilarle la cacha. Ay, Cacha, pero ¿cómo fue que tú te metiste en ese reto? Ay, Chacón, porque yo estaba desesperada por resolver ese asunto. Pero además, Pánfilo no tiene por qué enterarse. Y por otro lado, le hicimos un favor, ¿sabes? Sí, porque gracias al dinerito que yo le adelanté a Chequera, pudieron conseguir el pasaje para Santiago de Cuba, que bastante loco que estaba él por él. No, no, si hasta parece que le están haciendo un favor a Pánfilo. Y que no le están alquilando la casa ni buscándose 200 pesos. Pero en realidad lo que le van a meter es un extraño en la casa. No, 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 no. Porque para su casa viene José María, ¿usted no se acuerda de él? Ah, sí, sí, José María, que vivía en la casona grande frente al parque que ahora hay en la oficina de la UNAM. ¿Qué clase de casa perdió ese hombre? Sí, porque en esa época tú te ibas y la perdías. Sí, 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 bueno, ese mismo, ese mismo. Él vino por una semana nada más. Así que da tiempo, porque fíjate, él va a hacer los trámites, ¿para qué? Para repatriarse. Sí, pero bueno, como ya no tiene familia aquí y sabiendo que lo alquilaba, me hizo la reservación. Ah, qué bien, Cacha, cuando hacen un chance, tráelo por aquí para que vea cómo... No, no, se lo ha quedado. Y ahora sí vale la pena que yo traiga a mis huéspedes extranjeros a su cafetería. Así que viene José María, caramba. Y cuando llegue, bueno, en realidad la pregunta correcta sería ¿cuándo se va el panfilo para Santiago de Cuba? Je, 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 je. Tengo que quitarle la tierra a todos estos boniatos, porque ya que la estoy pagando al precio de la vianda, por lo menos la aprovecho en una maceta. ¿Qué te digo a ti? Ay, Dios mío, mira esto, mira esto. El pollo te lo pesan con hielo, el boniato te lo pesan con tierra. ¿Qué te digo a ti? Que no es fácil. Llegó la rigurancia. ¡Muero! ¡Ay! ¿Qué otra vez por aquí? Oye, ¿a usted le gusta mi casa? No, 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 no. ¡Qué estrella se va a caer en el 2020! ¡Usted no está escogiendo arroz! ¡Eso sí es una sorpresa! ¿Qué tú te piensas? Yo lo único que hago en esta casa es coger arroz. No, Rupero, te equivocaste. La sorpresa es esta, mira. ¡Ahí está! Señora, pero ¿y esto qué cosa es? Un pasaje para Santiago. Es de ida y es de vuelta. ¿Para Santiago de Cuba? Pero oye, omea, que estás contento o no estás contento. ¿Tú no estabas loco por ir a Santiago de Cuba a ver, hermana de Laida, que estás enferma? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no sé, que me han cogido así de sopetón, así no me lo esperaba. Pero ves acá, ¿de dónde tú sacaste este dinero? Compírate eso, Manfi. Lo que no se va en la arima, se va en suspiro, mi hermano. Una recoleta que sí, Marrupa y yo. ¿Ah, sí? Manfi, yo todos los días al lado tuyo doy la vida. Ah, sí, 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 sí. No, y yo todos los días al lado tuyo la pierdo. La pierdo. Pero bueno, no dejo de reconocer, Chaquera. Que de verdad me ha sorprendido. De verdad que sí. Oye, me voy a calle, ¿esto es en tren? Es en tren. ¿En tren? ¿En el tuago? ¿En el tuago? ¿Este es la televisión? ¿En la televisión? ¿En el tuago? ¿En el medio? Porque va a Santiago, es rapidito. Todos los que nos dijeron oficiales. Vas a montar el tren este que va para Santiago de Cuba. Sí. Lo primero. Sí, sí, sí. Hay dos clases. Primera clase, segunda clase. Primera clase. En la primera clase no, pues hay ya acondicionado. Y los pulmones tuyos no aguantan ya acondicionado. Ya, ya, ya. Terminamos para la segunda clase, que eso es el ventilador. El ventilador no está funcionando. Tampoco a ti no te preocupes si tú has tenido el ventilador rojo ahí. Pero si están funcionando, si no están funcionando, bajo la ventanilla. Es nuevo, es nuevo. Es nuevo. La merienda, la merienda. Dame una merienda por persona, pero ya no digo que si hay pocos pasajeros, además de no, nosotros le vamos a dar un dinerito para que eso sea la ventanilla. Ah, pero o sea, que cuando hay pocos pasajeros te venden dos meriendas. Dos meriendas. O sea, que es mejor que vaya más vacío el tren. Esa es la cosa. Y va más ligero. Los baños. Los baños. Te vamos a... Te vamos a echar un desechable, eso, ¿cómo se llama? Los nuevos culeros, este, ¿sabes? Sí, quinta etapa, quinta etapa. Sete etapa, más grande. Y llevas el calzoncillo al hospital, capaz que te dé un patatún para el viaje ese y después con lo de entonces. Ahora, el juez no hay... Hay un baño, a ti te toca el vagón siete. El vagón siete. Después de que estés roto y tú no vas a estar caminando bajo un doque de primera clase que está funcionando. Porque lo que camina para acá mejor vas caminando en San Santiago. ¿Entiendes? No va a estar roto, pero ese no es el tren nuevo, porque salió por televisión. ¿Ya me dijeron que salió por televisión? Sí, sí, sí. Unos amigos sindicaleros míos me dijeron que tú debes estar porque hay en pensión. Cuando hay en pensión todos los años funcionan. No te preocupes, no te preocupes nada. Oíste, es que estás hasta de suerte. Ay, ay, ay. Otra cosa... Voy en el que me voy hay en pensión. No te puedes bajar en ningún pueblo. Ah, sí, ya no. Pero como no me voy a... Pero ven acá, pero ¿y si cuando llegue a Santiago no me puedo bajar ahí en Santiago tampoco? Ya, se te está pegando. Lo dice que era. Si tú bajas a Santiago tienes que bajarte de Santiago. Ya, entonces me dicen... Y otra cosa importante, fíjate, los trenes son rusos. Sí. Y tienes que portarte bien porque las ferromosas son cubanas. Ah, sí, sí. Si usted se porta mal ya se ponen contra el tráfico. Son muy bonitas, pero contra el tráfico. Usted, así que usted se porta... Claro, claro, sí, porque la gente en la época dice que pasa que la gente también es muy disciplinada y hay que mirar, hay que acostumbrar a las personas cómo tienen que ser las reglas en el tren para cuidar de la gente. Usted va a ser un ejemplo de ese tren. Y ese tren salió por televisión y todo que el tren, los asientos se le giran y todo, y yo lo puedo girar. Eso no lo dijeron. Se giran los asientos. Sí. Pero, no los puedes girar. No los puedo girar. ¿Por qué no los puedo girar? Porque quieren cuidar los asientos porque la idea era eso. Es donde... Usted cumpla con lo que está ahí y llega a Santiago y eso es lo que yo. Oye, yo estaba loco por ir contigo, pero no alcancé pasaje para mí. No, ni alcancé un pasaje y además lo hice afuera. No se pueden montar animales en los trenes. Ay, señores, de verdad que le digo una cosa a ustedes. Me han sorprendido, me han sorprendido. Qué clase. Ay, o tres moqueteros. Pero vean que, chicos, ¿cuál es el interés de ustedes que yo vaya a Santiago? No, no, es verdad que tú estás perdiendo la memoria y tú tienes la cabeza ahí y ya te lo estás diciendo. Aquí no hay ningún interés. Todo es porque tú vayas a ver a tu cuñado. Santiago, ¿qué pasa? ¿A qué no veo nada de esto? ¿Qué pasa? ¿A mí le pago a ese mal? Sí, claro. Sí, ¿qué pasa? Pero esta misma noche irme yo. Pero que va imposible. Pero si yo no he preparado nada de nada así de ahora por ahí. Pero, panfilo, que tú tienes que prepararse. Tú tienes cuatro camisas y tres pantalones. Oye, usted prepara una maleta para el viaje y parece que te mudaste. Usted no tiene nada. Además, mira, ya esos pasajes están pagados y no tiene reembolso ese dinero. No podemos perderlo, panfilo. Sí, señores, pero es que de ahora por ahí así, un viaje así sin preparar nada. Imagínate tú irme para Santiago de Cuba. Oye, está bueno ya de pronto de tarde. El tren sale por la noche y en el especial usted se va para Santiago de Cuba hasta el envidio porque ese tren que tú vives oyendo ahí en la televisión es nuevo. Es nuevo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, sí, sí. Ahora es cuando hay que calentar. Ahora es que te hay que calentito. Después no se sabe. Es así, eso yo lo entiendo. Es que no sé, no sé, no me convenzo. ¿Qué pasa, panfilo? Al cubano me encanta. Viajaba falándola. Vijo, ya me imagino viéndote paseando por la calle en Ramada, por la Casa de la Droga, por el Parque Vacunado, tomándote un café arriba de la gran piedra, panfí. Sí, 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 sí. Pero, chequera, chequera, acuérdate que yo voy a sentar a Cuba para un tema de enfermedad a ver a mi cuñada. Oye, te llevas la piedra para que haces tu cuñada y te tomas este afuera. Sí, sí, vamos a embolcharte. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la calidad. Vamos, panfí, vamos. Yo no quiero flores, yo no quiero escampas, lo que quiero es virgen. ¡Ven de la caliente! ¡Así es, comienza! ¡Panfí, vas para la tierra caliente! ¡Faldu, la tierra caliente! Lo que tú me acabas de hacer es el reguero que tú me acabas de dar más que una tierra que yo estaba echando en la maceta, pero tú te lo piste loco, churco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué va! Estoy desesperada. Oye, mi José, ¿alguien está en llegar? ¡Panfí, no se acaba de ir! Caballero, aquí está el bejujo listo ya. Bueno, andando, que andando se quite el frío. Sí, 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 Chacón, de verdad que tengo que agradecerle porque me dijo Chequera que usted me iba a llevar. Oiga, de verdad que yo me pongo peleón y eso y protesto por todo, pero tengo que reconocer que tengo excelentes vecinos. Sí, 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 no lo sabe usted bien, papi. ¡Excelente vecino! Sí, 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 sí. Oye, nos vemos. ¡Qué clase de vecino tengo! ¡Qué clase de vecino! ¡Qué clase de vecino! ¡Qué clase de vecino! ¡Qué clase de vecino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tremendo vecino que tengo. ¡Ay, Chequera! Yo tengo una penita con Pánfilo. ¡Cachas! No hemos hecho nada malo, mi hermano. Todo va a salir bien. Ya se fue contento bastante. ¡Buenas, Cachas! ¡Sale hoy! ¡Ay, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Chiquera! ¿Eh? Eh... Que me acordé ahora que dejé ropa tendida en el patio que si puede, quítamela de ahí, ¿oíste? ¡Ah, sí, sí! ¡Tranquilo, papi! ¡Tranquilo! ¡A luego! ¡Gracias! ¡Buen viaje! ¡De clase vecinos tengo! ¡Hola, familia! ¡Chiquera! Ahora, lo otro, ¿dónde está? Mira, esto es la ducha eléctrica. Ponla ahora mismo en el baño porque yo le dije a José María que había agua fría y caliente. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Bueno, lo otro es... ¡Ay, uy! Lo otro es el... ¡Ah! ¡Ahí está! El colchón. ¡El colchón! ¡Ahí está! ¡Echa! ¡Colchoncito nuevo para casa el colchonero viejo! Mira esto. ¿Lo viste? Toca ahí. Toca ahí, toca ahí. No se te hace. La boca agua. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Póngala ya. Y eso lo lleva para mi casa. ¡Vale, dale! ¡Pero apúrense, caballero, por favor, que José María está a llegar! ¡Ay, mi madre! ¡Chequéame todo lo que está aquí! ¡Recójanlo también! ¡Ay! ¡Estoy todo oído, dale! ¡Oye! ¡Todo está listo ya! ¡El cuarto está quedado! ¡Oye, nena! ¡Tú vas a ver qué bien nos vamos a pasar en el todo incluido ese! ¡Vas a ver tres puestas de sol al día! ¡Dale, está bien, está bien! ¡Dale, cuéngate tú! ¡Dale! ¡Ah, chica! ¡Tú primero, tú primero! ¡Dale, mira, mira! ¡Los dos juntos, los dos juntos! ¡Dale! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a... ¡No tocaste! ¡Estás respirando! ¡Oye, mirate, oye! ¿Eh? ¡No, pues! ¡No hablamos con las herritas! ¿Qué te pasa? ¡Ah, esa! ¡Tú estás muy viejo! ¡Para la guanajería esa! ¡Cuélcate, cuélcate! ¡Estoy siendo respirando! ¡Oye, eso que no sé! Lo peor que puede pasarle a un hombre es que la mujer diga que el marido es un guarango. ¡Ay, Rupert! ¡El amor no tiene edad, farándula! Estaba guarando con la ninfa ahí. Ya le dije que fuera buscando un hotelito embaradero que cueste doscientos suces. Vaya, por lo menos pasando dos días. ¡Para, espera! ¿Cómo que doscientos? Sí, en esta... ¿Cuál es la búsqueda, miento, esto que estás haciendo ahí? ¡Es búsqueda! ¡Rupert! ¡La búsqueda tuya está en la clase ayuda que le estás dando a tu mulata! O tú no te fijaste lo contenta que está ella. Sí, lo que pasa es que se ha ido a un asiento. No es tranquilo, no se toque. ¿No me entiendes? Está como... ¿Alguna habitación disponible? ¡Rupert! ¿Un Yuma? ¿Es verdad que Yuma llama Yuma? ¡¿Qué pará? 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 ¡¿Qué pará! ¡¿Qué pará! ¡¿Qué pará! ¡¿Qué pará! ¡¿Qué pará! ¡Hostia tío! ¡Hostia! ¡Incropéndola por un! ¡Oh! ¡Oye! ¡Cuando yo me fui yo te dejé a ti en coma contigo! ¡Ya no se contaba! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¡¿Qué pará? ¿Qué pará? ¡¿Qué pará? ¡Este es el capitero! ¡Oh! Me acuerdo de ti siempre iba a carnicería ¡Oye Pepín! ¡Pepín! ¡¿Tú me puedes dar dos o tres por él ahí?! ¡Vaya! ¡Fíjamelo! ¡Y te lo pago en dos o tres días! ¡Ja ja ja! ¡Pichichibro! ¡Ya los tipos han cambiado! ¡Ah! ¡Cambiado! ¡Sí! ¡Bueno aquí está este viaje! ¡Sí! ¡Qué contento estoy otra vez aquí! ¡Bueno Pepín! ¿Y el viaje qué tal? ¡Ah! ¡El viaje! ¡El viaje bien! El problema fue en el aeropuerto. Una cantidad de gente y una mala cara de los trabajadores que no se crean. Algunos españoles son así, mala leche. ¡Ah! ¿Eso no fue aquí? ¡No, no, no! Fue en Barajas. ¡No, no en Barajas! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Barajas! ¡A Madrid! ¡A los portos de Madrid! ¡Sí! Bueno José María, este es el lugar donde te vas a quedar. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Un momento, un momento. Pero... ¿Esta casa yo la conozco? ¡Claro! ¿La casa de Pánfilo? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Y dónde está Pánfilo? ¿Pánfilo sabe que yo me voy a quedar? ¡Oígame! Ese Pánfilo era el único que en la candicería yo no podía tumbarle ni un gramo. ¡Él sabe que yo me voy a quedar aquí! Bueno, es que... ¡Él no está! ¡No está! ¡Él no está! Bueno, ¿y dónde está Pánfilo? ¡Eh! ¡Murió! ¡Pánfilo murió! Fue un batacazo de los palos Andros José María, imagínate. Y él me dejó esta casa en herencia como yo siempre fui suyo junto a su sangre. ¡Hostia, viejo! ¿Y de qué murió Pánfilo? ¡Eh! ¡Falto! ¡Muerte natural! ¡Muerte natural o infarto? A ver, déjame, déjame explicarte. ¿Por qué él va con un tren para Santiago de Cuba? ¡Tatatatata! ¡Para allá! Y me dejó la parte del tren y entonces él se adjunta con una ferromosa. Él quiere visitar el asiento. Y se adjunta. Y en medio del disgusto se va en falta y era natural que se muriera. Por eso es que te dicen... ¡Ay! ¡Él es cinta negra metiendo la palabra para... Pero... Hay un problemilla ahí. ¿Cuál? Que es que... No me puedo quedar... ¡No! En la casa donde haya muerto recientemente una persona. No, 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 José María, no, 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 pero usted no le puede dar por eso, no, 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 es agente. No, no, si, si, es que yo tengo, cachita, una hipersensibilidad y no sé, no me puedo quedar, es que veo fantasmas, veo cosas, no, no, no. No, 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 no. Escúchame, me he venido a mi, veintidós años en Cózoma, la pata me venía a buscar todos los días, vamos, yo dije, no, 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 no. Usted no le tiene que tener miedo a los muertos, tiene que tenerle miedo a los vivos. pero yo prefiero quedarme en casa en casa ahí menos porque en ese lugar no cabe ni un alfiler ya bueno señores, buscaré otro lugar no, 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 mire José María escúchame a mí, estamos en temporada no hay un mostal vacío por todo esto y si te cobran te van a dar con el cinto, el triplo bueno, está bien, está bien total, yo vengo a hacer una serie de trámites para la repartición y lo menos que voy es estar aquí en la casa cuando más, venid a dormir ok, me quedo, me quedo bueno, entonces vamos a enseñarle su habitación muchas gracias muchas gracias José, qué extraño que usted no se le ha pegado el acento español no, 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 madre, no, qué va si yo al contrario, al que tiene hablando como los cubanos españoles soy yo, hey, qué bobolada qué bobolada, tío, qué bobolada José, vamos a ver ay, chico, qué clase de madrugada ay, ahí va, no pudo más ay, no tengo yo ay, no tengo los pies cosa más grande, sí, yo te digo a ti qué mala suerte la mía ay, para cómo se me ocurrió sacar esto le dije a Cachita, no me dejes esto yo, pues, cuando lo saqué todo el mundo mirando me iba pasando pena con esto ay, ay, qué gracia de esto por qué no lo dicen temprano por qué no lo dicen la gente, la locomotora se rompió y ya, yo vengo para acá y espero estimado pasajero estimado pasajero una hora porque yo ni entendí lo que estaba diciendo por la bocina esa fuente que la señora del lado me lo dijo no, que se va a demorar una hora y otra hora y otra hora y otra hora ya, hasta que decidieron que el tren va a salir mañana por las noches ahí va ay, yo lo siento lo siento por Ruperto y por Chequera pero qué va ya se me quitaron los besos y me pasan qué va, qué va, qué va yo no puedo pasar otra noche así yo mejor ahora mejor desayuno primero me acomodo primero voy a acomodarme la falta que me hubiera hecho que hoy hubiera ido a la televisión vaya, a lo mejor voy a poner un reportaje sobre eso por la tarde voy a poner el canal Habana a ver si explican algo de lo que pasó porque están bien lo cómodo que está el tren está buenísimo si yo me sentía ya estaba ya acomodado pero me puse mala suerte porque dice que eso no está pasando eso que yo juraría que yo dejé mi cama atendida anoche cuando me fui o no la habré atendido me habré hecho idea que la atendí y no la atendí yo creo que sí yo creo que sí que la atendí Dios mío cosa más grande la tengo yo la cabeza parece que me creí que la atendí y no la atendí lo que yo no soporto es una casa con la cama de extendida eso lo aprendí yo de Adelaida que no le vaya no podía haber una cama de extendida a desayunar a desayunar en qué momento yo le puse una sorbente de la leche ay rayos me falta que estoy en medio de un mío espérate 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 Ahora estuviera yo desayunando En Florida ¿Cómo será el pan de Florida? A lo mejor es mejor que el de aquí Porque dicen que en Camagüey hay buenos panaderos Chicos Chequera Ahora que me acuerdo Chequera habrá recogido la ropa que yo le dije de la tendedera Déjame mirar eso Porque yo sé que eres loco ¿Y para qué esa ropa? No, no, yo te recojo Tranquilo, yo te voy a quitar toda la tendera No quita nada, yo sabía Porque hubo un pedirle una cosa a Chequera Al final no hace nada Ay mi madre Tantos años sin venir a Cuba Que esto me esté pasando a mí ¿Quién habrá desayunado aquí? Mira que yo se lo advertí Pero qué va Tú habla con él Y es como si estuvieras hablando con la pared Cualquier día voy Y yo voy a mandar a buscar la muerte con Chequera No te hace caso Sí, sí, yo te lo recojo No recogió nada Pero al final Mi madre ¿Qué te dio? Yo no había atendido la cama ahora mismo No, no, espérate 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 Pánfilo Tú tranquilo Yo no puedo creer que me esté empezando La enfermedad esa De la cabeza Ay mi madre Son 79 años Que tengo ya A ver No, no, no Yo me hice la idea de que la atendí Pero a lo mejor no la atendí No la atendí Sí, pero sí Estoy seguro que la atendí Yo estoy seguro que yo la atendí ¿Y ahora por qué está detendida? Ay mi madre Ay Ay, mira atrás, no sé loco. ¿Tiene loco? Oye, hermano, ¿me levantó temprana? De visiones, de visiones, de visiones, compadre. Toda esa casa se la dejamos cerrada. Esa gente se va a ir para allá afuera, entonces viene, viene de visiones, de visiones. Ese tipo con los años que tiene no da pena que están hablando. Mira, yo te voy a decir, a ver ya, hablando en plata, ¿qué fue lo que pasó? Rupe, nada, que ese hombre me quemó el celular, me llamó tempranísimo jugándola para decirme que había visto el fantasma de Pánfilo en esta casa. Es que también a ti nada más se te ocurre decirle al tipo que Pánfilo había muerto. Rupe, mi hermano, fue lo primero que se me ocurrió. Además, ¿qué me iba a imaginar yo que ese hombre con lo mayorcito que está le iba a tener miedo a un fantasma, mi hermano? Pero mira, Rupe, tenemos que encontrarlo, encontrarlo. Yo no puedo perder dinero para salir con esa revista, Rupe, eh. Fíjate. Y tenemos que hacerle entender que Pánfilo Epifanio está muerto. Y que los fantasmas no existen. No, pero hay que hacerle entender que aunque los fantasmas existieran, no hay por qué tenerle miedo. No hay que hacerle verlo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo no! ¡Yo no llamo! ¡Yo no llamo! ¡Yo llamo! ¡Yo llamo! ¡Y! ¿Qué pasa, qué pasa, pero y esa gritería de ustedes es lo que les pasa a ustedes? Pánfilo... ¿Eres tu? Claro, ¿soy yo? ¿Quién voy a ser? ¡Bien, mami, hermano! ¡Fopete! ¿Qué pasa, señora, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Sente aquí! ¿Qué está pasando? No, no está pasando nada, no está pasando nada. A ver, siéntete ahí, siéntete ahí. ¿Lo entienden ustedes? Sí, ve que los fantasmas necesitan. ¿Qué tú haces aquí si tú tenías que estar ahora mismo en Santiago de Cuba? Bueno, porque yo estaría en Santiago de Cuba, llegando a Santiago de Cuba si el tren hubiera salido, pero no salió. ¿Pero desde qué hora tú estás aquí? Desde las seis y media de la mañana. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es una cosa que quiero hablar con ustedes. Mira, viejo, antes que te pongas bravo con nosotros, yo te voy a explicar lo que pasó. Espera, espérate, espérate. ¿Por qué me voy a poner bravo yo con ustedes? Si lo que yo les voy a decir a ustedes no tienen nada que ver con ninguno de ustedes dos. ¿Ah? No, 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 no. Lo importante que les quiero decir es que estoy preocupado porque sigo con muchos problemas, mira. ¿En el sombrero? ¿De nuevo? En el sombrero, en el sombrero. Los estupertos, con la cabeza, con la mente. Que estoy preocupado, que estoy empezando. Creo que me está fallando la mente y yo he leído que así es como empieza el Alzheimer. Pero ven acá, ven acá. Pero ¿cuál es? Ya tú nos estás asustando. A ver, ¿qué cosa es lo que te pasa, tío? Imagínate tú que yo llego y me encuentro la cama destendida y yo juraría que yo tendí la cama. Pero eso no es lo peor, lo peor es que yo tiendo la cama y a poco rato la vuelvo a ver destendida. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora mismo yo no sé si yo la tendí o si me hice la idea que la tendí o si es que ya yo no sé tender cama. Ahora mismo tengo una confusión. Ay, viejo, pero eso es normal, mi hermano. Es que a veces uno se hace ideas de una cosa y después otro. Vale, cálmate, que eso no es nada. Mira, a veces tú no estás hecho. La idea es que has comprado los mandados en mes. Y a los cinco días. Ya no están, no los juees. Eso es porque te hiciste la idea que los comprados que no entiendes. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es con varios días que han transcurrido. Pero así, de unos minutos nada más, no puede ser, no puede ser. Además, ahora lo peor de todo, ahora mismo lo que me acaba de pasar, ustedes me pueden decir en qué momento yo instalé en esta casa una ducha eléctrica. Porque yo no me acuerdo. No, 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 no. No se tostó. Pánfilo, Pánfilo. Esa ducha la pusimos nosotros juntos, mi hermano, hace dos meses. ¿Hace dos meses? ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Este le cogió la cociente? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad que yo había puesto hace dos meses una ducha eléctrica? Ay, Dios mío, madre, como todo yo. Ay, madre, cosa más grande. Resulta que llevo dos meses bañándome con agua caliente y hoy yo no me acordaba de eso. Ay, entonces ya no solo en la mente, es también la sensibilidad en la piel la que he perdido. Mira, yo creo que lo mejor que tú haces es pirarte a dormir un rato y descansar, mi hermano, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por la noche coge el tren para Santiago y cuando usted esté en el chavo se le va a olvidar todo eso. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Gracias, ustedes son mis amigos. Sí, sí, sí. ¿Puedo usar a ver? Hasta la muerte. Ustedes sí son amigos de verdad. Ay, gracias. Hostia tía gachita, que yo lo vi, yo lo vi. Era pánfilo, era pánfilo. Sí, claro que sí. Claro, pánfilo, más viejo y destruido, pero era pánfilo. Yo lo vi. Sí. Eso es lo que da estar muerto. Ahí uno se destruye, dice. Ay, Chacón, por favor. Óigame, José María, por favor, te hable de calmarse. Miren, son figuraciones suyas, producto de su imaginación. Sí, sí, Chacón. Chacón, por favor, prepara un cocimiento de estilo bien fuerte para José María. Ay, usted verá, usted verá cómo es así. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Ay, estoy muerto, 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 muerto. Óigame, yo no sé si lo que me está pasando es por la mala noche que he tenido. Tiene que ser, tiene que ser. Ay, voy a tirarme un ratico. Fíjate que sí. Fíjate, si estoy cansado, que siento. Siento el cochoncito este. Lo extraña, lo extrañaba. Lo siento más rico. No se le sienta, niña. Ni el mollecito ese que tenía aquí. Oye, yo creo que estoy tan fundido que debo tener una clase de ojeras. ¿Y el espejo mío? ¿No me veo en el espejo? ¿O ese no es mi espejo? Ay, voy a... Tranquilo, páfilo, tranquilo, 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 tranquilo. Espérate, 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 piensa, piensa. ¿En qué casa tú te habrás metido? Espérate, 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 espérate. Porque esta es tu casa, si esta... Pero esta cantidad de cosas que hay aquí, estos perfumes. Y estas cosas es... Pero este no es perfume. Este perfume no es mío. ¿Cremas a afectar o la máquina a afectar? ¡Ay! Espérate, me estoy poniendo nervioso ya. Periódico de España. Ay, Dios mío, espérate, espérate. ¿Será que yo fui a España y no me acuerdo? Ay, páfilo, espérate. ¡Ay! Mira las maletas. Parece que sí fui a España y no he desempacado todavía. Ay, Dios mío. Bueno, sí, sí, ¿desempacé? Porque mira la lamparita esta. O esto lo habré mandado yo por barco. Ay, Dios mío. Esta sabana, esta sabana yo no... Me juraría que no tenía esta sabana. ¡Mamela, el colchón! ¡Este colchón es nuevo! ¿Dónde habré comprado este colchón? ¿Habrá sido donde mismo compré la ducha eléctrica? Oye, vale. Cálmate, cálmate, páfilo. Cálmate, cálmate, cálmate. Que parece que te estás enfermando, pero tú tranquilo. Mira que yo he visto gente que se ha enfermado con los ferrocarriles. Pero si yo casi ni me llegué a montar, yo me monté y si ya me bajaron, ahora mismo tengo que buscar el chacón para que me lleve para el hospital. Porque ya esto es grave lo que yo tengo aquí. Ya está más tranquilito, José María. Sí, bueno, este ya estoy... ¿Eh? Más relajado. Oye, tú te pides. Oye, José María Pippo, llevamos rato detrás de mí. A ver, a ver, explícame. ¿Cuál es el lío ese que tú estás diciendo por aquí que viste a Pánfilo muerto? Oye, Mechequero, cállese, que ya yo lo convencí de que eso es una imaginación suya. Sí, sí, ya me di cuenta que soy yo, que me atormento y me pongo nervioso. Pero no, tranquilo, tranquilo. Me dieron un té muy rico. Así que, bueno, vamos para la casa. No, 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 no. ¿Y sabes una cosa? Tenemos hasta servicio de habitación. Room service. Room service. Chacón. Ay, Chacón. Qué bueno que te veo. Me hace falta un favorcito. El pan, el pan, el Pánfilo, Pánfilo, el muerto, el muerto, el muerto. Sí. Sí, sí. Qué le pasa a este señor, que Pánfilo el muerto, que Pánfilo el muerto. Señor, que aquí no hay ningún muerto. Aquí no hay ningún Pánfilo. Hay quien ve a Pánfilo por aquí. ¿Cómo usted ve a Pánfilo? No. ¿Cómo que no me ven? ¿Cómo que no me ven? Ay, Dios mío, que no me ven. Ay, estaré invisible. De verdad, me habré muerto. Te lo dije, José. Te lo dije. Que yo no podía alquilar en una casa de un recién fallecido. Porque me salen los fantasmas. Te lo digo, José. Espérate, 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 porque yo oí perfectamente. ¿Cómo que alquiles? Porque tú le alquilaste la casa a este hombre. No, no puedo creer eso. Ahora entiendo, porque es que los dos tenían tanto interés que yo me fuera para allá, para Santiago, Cuba. ¿Cómo va, Santiago? No le hagas caso, que estás hablando con un muerto. Ay, ya, ya, Chequera, no siga con eso. Pánfilo lo descubrió. Mire, Pánfilo, yo le voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? Los de la idea fueron Ruperto y Chequera. Ellos dos. No, y ustedes también, que se prestaron para todo esto. ¿Todo el mundo? Un momento, un momento, por fin. ¿Está vivo o está muerto? Que no estoy muerto, señor. Que no estoy muerto o que estoy vivo. ¿Qué pasa? Que va a estar muerto ahora mismo. Es Chequera que lo voy a matar. Espera, espera, espera. Pánfilo, 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 pánfilo. Pánfilo, 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 pánfilo. Mira, yo esto todo lo hice por amor y por una puesta de sol con una ninfa en varadero. Sí, 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 por amor, lo hiciste por amor, lo hiciste por amor, ¿eh? Pero el susto que me han hecho pasar ustedes y yo pensando, los dos, los dos, yo pensando que yo estaba enfermo en la memoria, que la había perdido y eso. Y tengo la memoria perfectamente bien, ¿eh? Claro, claro. Perfectamente porque me acuerdo de usted, que usted era carnicero, me acuerdo de usted que me tumbó tres novenas. ¡Pero párate de irse a la muerta! ¡Párate de irse a la muerta! Me vi de cuentos otra historia, otra historia.